Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por vocaciones a la vida consagrada. Señor Jesucristo, te alabamos y deseamos seguirte a donde quiera que nos guíes. El mundo es un lugar mejor gracias a las contribuciones de los que te han seguido en la vida consagrada. Los pobres han sido alimentados, los enfermos han sido consolados, los jóvenes han sido educados, y las oraciones de los corazones monásticos nos han traído muchas gracias. Bendice nuestros días con más vocaciones a la vida religiosa, para que nosotros también podamos disfrutar de las bendiciones de tu presencia a nuestro lado. Amén. Bendice el Señor de Dios, que tomará los pecados del mundo. Bendice este, todos ustedes, y comete de él. Por este es mi cuerpo, que será dado para ti. Bendice este, todos ustedes, y comete de él. Bendice este, todos ustedes, y comete de él. Bendice este, todos ustedes, y comete de él. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oremos. Dios nuestro que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles. Concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente de palabra y de obra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucío el Sirineo, Manahem, hermano de leche de Virrey Herodes y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo al Espíritu Santo, Apartarme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar. Les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y alzón de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. ¡Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor! Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor y hagan discípulos de todos los pueblos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, ¡Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca! ¡Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios! ¡Lo que han recibido gratis, denlo gratis! ¡No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón! ¡Bien merece el obrero su sustento! ¡Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan! ¡Al entrar en una casa, saluden! ¡Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes! ¡Si no se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella! ¡Si no se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella! Las palabras de San Lucas de los Hechos de los Apóstoles pueden servir como el evitafio de uno de los apóstoles elegidos para los gentiles, San Bernabé, junto con el estimado apóstol San Pablo. El día de hoy tengo una de mis reliquias preciadas, todos los apóstoles, incluyendo San Pablo y San Bernabé. Así que tenemos una reliquia muy poderosa hoy para que nos ayude a rezar y celebrar la Eucaristía. Ellos hubieran sido los primeros en celebrar la Eucaristía. Los apóstoles hubieran sido aquellos que conocieron mejor a Jesús y de hecho aquellos que lo vieron expulsar, demonios, curan enfermos, resucitar muertos. Jesús dio a los apóstoles esa misma autoridad y poder que él tenía. Él se los concedió. El tributo de San Lucas a San Bernabé es muy sencillo. Fue un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese es su epitafio. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué manera tan buena de ser conocido? Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé es señalado como alguien que vendió una propiedad y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Donde hay personas necesitadas, el Espíritu Santo suele apresurarse en su ayuda y elegir almas buenas para ayudar a los necesitados. El capítulo cuarto de los hechos de los apóstoles parece indicar que los apóstoles mismos nombraron a José Levita, cipriota de nacimiento, Bernabé, que significa hijo del ánimo, hijo del consuelo. Este también es un epitafio para el apóstol San Bernabé, hijo del consuelo, el que anima. El Espíritu Santo es el paráclito, el consolador, es el defensor y da sensibilidad específica a aquellas almas elegidas para que reciban el Espíritu Santo y sus enseñanzas. Esto lo podemos ver en toda la vida de San Bernabé y los apóstoles, esa disposición a recibir el Espíritu Santo, los llamados del Espíritu Santo. Dentro del contexto de presentar a Bernabé, una práctica concisa de la primera comunidad cristiana es presentada a los apóstoles, comenzando con el capítulo cuarto, versículo treinta y dos. Dice, la comunidad de creyentes era de un solo corazón y mente, y nadie afirmaba que sus posesiones eran propias, sino que tenían todo en común. Con gran poder, los apóstoles eran testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y les fue concedido gran favor a todos. No había necesitado entre ellos, porque quienes poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos, según las necesidades de cada uno. El cristianismo es mucho más que la caridad o la beneficencia. Es mucho más que donar a las personas necesitadas, aunque es muy importante. Hay muchas donaciones caritativas, incluso cuando no se hacen en nombre de Cristo, y eso es algo bueno. Pero, en el cristianismo, el dar, la entrega de los bienes y posesiones de uno, por caridad, se realiza por amor a Dios. Realmente, por un deseo de transformación, de conversión. Fue San Bernabé quien significó ante los apóstoles acerca de la sinceridad de Pablo después de su conversión. Un hombre que era conocido por asesinar cristianos. Bernabé fue el defensor de Pablo al decirle a los apóstoles acerca de la sinceridad de la fe de Pablo. Se puede decir que, detrás del fruto y eficacia del ministerio de San Pablo, se encontraba San Bernabé. Él dirigió a San Pablo con la guía del Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles, El testimonio que ofrecen acerca de la entrega del testimonio apostólico a través de la imposición de los manos, la lectura de los hechos de los apóstoles es una representación primera de esta enseñanza, que a través de la imposición de manos, el ministerio apostólico es conferido. Y este gesto se remonta a la era apostólica. La imposición de las manos representa el otorgamiento de la gracia del Espíritu Santo. Desde la iglesia primitiva, la imposición de las manos era asociada con la otorgación de la gracia de la iglesia, la gracia del Espíritu Santo, para enseñar, santificar y gobernar la iglesia. En las santas órdenes, El catechismo de la iglesia católica dice en el párrafo 699, la carta a los hebreos enumera la imposición de manos entre los elementos fundamentales de su enseñanza. La iglesia ha mantenido esta señal externa del otorgamiento del Espíritu Santo en su epiclesis. El llamado del Espíritu Santo, el catechismo en el párrafo 1577 dice, solo un hombre bautizado recibe de manera válida las órdenes sagradas. El Señor Jesús eligió hombres para formar el colegio de los doce apóstoles y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores para que le sucedieran en su tarea. El colegio de los obispos con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los doce. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Más adelante dice en el párrafo 1578, nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la iglesia a la que le corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. A menudo, las personas preguntan ¿Cuál fue el momento que usted supo, que usted recuerda que fue llamado a ser sacerdote? Incluso algunos le hacen esa pregunta a los obispos. Como por ejemplo, cuando el nuncio me llamó y me dijo que el Santo Padre te ha llamado. Pero para un sacerdote puede haber llamamientos a esto desde la juventud. Puede haber llamamientos del Espíritu Santo y la disposición a lo que está haciendo el Espíritu Santo al llamarlo a uno. Pero en realidad, el momento en que uno lo sabe no es cuando uno está en el seminario. Es en la ceremonia de ordenación. cuando el obispo lo llama a uno. Ahí es cuando uno sabe que definitivamente y para siempre la vocación de uno es ser sacerdote. No antes, sino antes tenemos el proceso de discernimiento donde tenemos personas que lo ayudan a uno a discernir. Lo guían a uno y enseñan a uno y lo instruyen. Realmente le ayudan a tomar esa decisión. Pero realmente en ese proceso de la ceremonia de ordenación, cuando el sacerdote lo llama a uno justo antes de la ceremonia, hay un diálogo entre el obispo y el director de vocaciones y el obispo dice conoces si este hombre es digno y el obispo llama y entonces ese es el llamamiento sacramentizado dentro del contexto de la ceremonia de ordenación y se trata de un don. Creo que es muy importante que nadie tiene el derecho de recibir la ordenación incluso acudir a la ordenación incluso discernir ser sacerdote no es correcto que alguien diga tengo que ser sacerdote o Dios definitivamente me está llamando a ser sacerdote eso es el criterio de la iglesia es el juicio y carisma de la iglesia discernir eso y hay una iniciativa comenzada por el santuario nacional de nuestra señora de champion en la diócesis de green bay wisconsin que vale la pena para rezar por los obispos de la iglesia desde mayo hasta octubre vale la pena inscribirse a través de su página web yo me inscribí hace poco hace un par de semanas y le envían a uno el nombre de un obispo cada día por la mañana así que cada mañana uno reza por su nombre y le mandan una foto del obispo también en Estados Unidos para rezar por nuestros obispos los sucesores de los apóstoles la página web es www.championshrine.org champion shrine s-h-r-i-n-e punto or les insto a que recen en esta memoria de San Bernabé es un buen momento les pido que recen por los obispos que recen para que gobiernen y santifiquen la iglesia con la gracia que han recibido de Dios y a través de la imposición de las manos esta es la la siguiente es la oración diaria que aparece en la página web para los obispos y en este día rezo por el obispo en la diócesis de Kansas Jesús buen pastor nos enviaste el Espíritu Santo para guiar a tu iglesia para liderarla fielmente hacia ti a través del ministerio de los sucesores de tus apóstoles los obispos a través de la inspiración del Espíritu Santo concede a tus obispos sabiduría en dirigir fidelidad en la enseñanza y santidad en cuidar tus sagrados misterios al elevar mi voz con todos los fieles que los obispos se identifiquen más plenamente contigo y tu hijo divino y que ofrezcan sus propias vidas contigo la única víctima salvífica de nueva en tus obispos una fe más profunda confianza en ti dependencia en María la Virgen similar a la de un niño y una fidelidad firme a la iglesia santa católica nuestra señora de champion ruega por tus obispos y luego dice la letanía de los santos para adecer con ellos junto con los apóstoles san pedro y san pablo rueguen por ellos san andrés ruega por ellos san tiago ruega por ellos san juan ruega por ellos santo tomás ruega por ellos santiago ruega por ellos san felipe ruega por ellos san bartolomeo ruega por ellos san mateo ruega por ellos san simón y san judas rueguen por ellos san matías ruega por ellos Y hoy oramos por San Bernabé, por su intercesión. Rega por ellos. San Juan Vianey, rega por ellos. San Metodio, rega por ellos. San José, protégelos. San Miguel, defiéndolos. Todos los santos del cielo, reguen por ellos. Amén. Pido por la intercesión de los santos apóstoles, la gracia del Espíritu Santo, que descienda sobre todos aquellos que creen, e incluso aquellos que no creen, aquellos que tienen dificultad para creer, a través de la intercesión de los santos apóstoles, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por los siglos. Amén. Ofrezcamos nuestras peticiones con confianza plena, consciente que con Dios todo es posible. Que el Espíritu Santo guíe y dirija los esfuerzos de todos los misioneros, fieles, sacerdotes, hermanos, hermanas y apóstoles laicos, cuyas vidas están dedicadas a anunciar el Evangelio. Orroguemos al Señor que los líderes de las naciones se unan en preocupación por los pobres y no privilegiados del mundo. Orroguemos al Señor que respondamos a nuestro llamamiento a ser un pueblo santo, al proteger y respetar toda vida humana, en especial a aquellos que son más inconvenientes y fáciles de ignorar. Orroguemos al Señor. Por todos los empleados de EWTN que sean bendecidos en su servicio a Dios y su iglesia, orroguemos al Señor. Por aquellos que se preparan para la muerte, que se vean fortalecidos y conozcan la paz de Cristo, orroguemos al Señor. Orroguemos por el descanso del alma de Norman Gagnon, padre de Peter Gagnon, vicepresidente de programación y producción en EWTN. Por el padre de Peter y Gary, por el descanso de su alma y por consuelo para toda su familia. Orroguemos al Señor. Señor Dios, pues por la adopción de la gracia nos has hecho hijos de la luz. No permitas que la falsa doctrina enturbie nuestras mentes, sino permite que tu luz brille dentro de nosotros y siempre vivamos en el resplandor de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 de Altegracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterium fidei, Hagan esto en conmemoración mía. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, cielos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Iné, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum ecum ipso et in hipso, estibideo patria omnipotenti, in onitat et spiritul sancti, omnes honorec gloria, per omnia saecula saeculorum. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Ya no los llamaré siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del inmaculado corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Abre los apelos. Oremos. Habiendo recibido, Señor, la prenda de la vida eterna, te rogamos humildemente que lo que hemos celebrado bajo los signos sacramentales, en memoria de San Bernabé, apóstol. Lo lleguemos a contemplar en plenitud. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayan y anuncien el Evangelio del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 blogger, endenado. Amén. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, We beg you to send laborers into your harvest And grant them grace to speak your word with all boldness So that your word may spread and be glorified And all nations may know you, the only God And him whom you have sent Jesus Christ, your son, our Lord, amen Our Lady, Queen of the Americas Mary, mother of the Franciscan missionaries of the eternal word Pray for us Thank you